Buenos días a todas y a todos. Quiero hacer muy propios los saludos que han expresado anteriormente quienes me antecedieron y darles la cordial bienvenida siempre a esta casa de Centroamérica, la casa de los pueblos que nos permite encontrarnos de manera muy íntima para poder celebrar y conmemorar, porque son ambas acciones, este día de los pueblos afrodescendientes. Quiero igualmente saludar a quienes se encuentran conectados de manera virtual y que nos acompañan por esta vía y expresarles este atento saludo de parte de todo el equipo de trabajo de la Secretaría General del SICA. Esta fecha resulta muy especial y simbólica y junto con la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Educación y Cultura y sus presidencias protémpores expresadas en el Ministro de Educación y la Ministra de Cultura, hemos organizado este espacio de diálogo y reflexión no solo en cumplimiento al mandato 3 de la Declaración de Jefes de Estado y Gobierno del SICA emitida en Plasencia en junio de 2023, sino por nuestra fuerte y firme convicción de que el camino hacia la igualdad y la justicia, el reconocimiento del aporte que realizan los pueblos afrodescendientes en todos los sectores de la sociedad, de nuestra región y en el mundo, es fundamental para atender la importancia, la reivindicación de valores, de culturas, de identidades, en la construcción de una Centroamérica plural e inclusiva. En el marco del sistema de la integración centroamericana contamos con ocho mandatos presidenciales que hacen referencia al desarrollo de políticas públicas y establecimiento de espacios de participación plena y efectiva de los pueblos indígenas o los pueblos originarios y afrodescendientes en los procesos de toma de decisiones, las que ponen de manifiesto los esfuerzos permanentes de la agenda del sistema desde hace muchos años atrás, a través de diversas iniciativas y proyectos impulsados desde la institucionalidad regional en beneficio de dichos grupos poblacionales. Y quisiera, a pesar de que me tome unos minutos de más, citar estas acciones y estas actividades que se desarrollan en cada uno de los sectores. Por parte del sector agropecuario y que son impulsadas de manera concreta por el Consejo Agropecuario Centroamericano, contamos con la política de agricultura familiar campesina, indígena y afrodescendiente de Centroamérica y República Dominicana. Se ha desarrollado la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural y Territorial, ECADER, que dio paso al establecimiento de los territorios a fin garífuna. El subproyecto Fortalecimiento del Territorio a Fin Garífuna, mediante la implementación de un mecanismo de identidad cultural y apoyo a emprendimientos productivos. En el ámbito del sector educativo y cultural, contamos con el proyecto de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial afrodescendiente de la región SICA y Cuba, igual como la política de identidad cultural de los países de Centroamérica, y hemos desarrollado el tercer encuentro cultural de jóvenes en Honduras 2023. En el caso del Parlamento Centroamericano, reformó su reglamento interno para crear la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, y en el 2019 aprobó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de su Asamblea Plenaria. Es por eso que en ese sentido es importante continuar consensuando nuestras prioridades, intereses y trabajar de forma coordinada, tomando en cuenta las perspectivas y la participación de este y todos los grupos poblacionales. Hay temas prioritarios en la región que se han definido de forma colectiva, como el combate a la pobreza, el cambio climático, que tiene impactos directos en las zonas costeras y en el Mar Caribe, donde residen muchas poblaciones afrodescendientes y poblaciones originarias. La migración, la integración en materia de salud, en materia educativa, cultural, temas relativos a la integración económica, a las energías renovables, son temas que tienen incidencia en toda la población y en las cuales hemos logrado alcanzar consensos entre los ocho Estados miembros y en los que podemos y continuamos trabajando en el marco del sistema de la integración centroamericana. Es por ello que en ese sentido hago un llamado a la institucionalidad regional a que puedan sumarse a este compromiso que no es un esfuerzo aislado de la Coordinadora Educativa y Cultural del SICA y de la Secretaría General, ya que cada una de las instancias tiene un amplio marco de competencias que permiten garantizar la participación plena y efectiva de grupos originarios y afrodescendientes en el marco del proceso de construcción de las diversas políticas públicas regionales, y promover la representatividad en la toma de decisiones a la hora de formular programas, proyectos e iniciativas que tengan como ámbito de aplicación las comunidades afrodescendientes. Es en esa línea que nosotros como Secretaría General brindamos importancia a retomar esfuerzos como la formulación de una propuesta del programa de acción de afrodescendientes de tal manera que se pueda contar con la aprobación del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores en concordancia con lo establecido en el mandato 16 de la Declaración de Plasencia del 2014. Nuestro plan de trabajo, aprobado por la Reunión de Presidentes, considera en su eje 4 el compromiso de habilitar y mejorar espacios para la participación de organizaciones sociales representadas regionalmente en el Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana, como es el caso concreto de la Organización Negra Centroamericana. Todas estas acciones abonan a los compromisos internacionales asumidos por cada uno de nuestros países en el marco del deseo internacional para los afrodescendientes entre 2015 y 2024, establecido por Naciones Unidas y que tiene como propósito promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los afrodescendientes, la promoción de un mayor conocimiento y el respeto de la diversidad de la herencia y la cultura y su contribución al desarrollo de nuestras sociedades. Esperamos que este mensaje trascienda a la conmemoración de una fecha y que se convierte en un ejercicio que todos los días en el marco de nuestras funciones podamos desarrollar. Hace poco, en este encuentro de jóvenes, mandábamos un mensaje en el cual mencionábamos de que Centroamérica está constituida por diversos mapas y tenemos un mapa de los pueblos originarios, un mapa de los pueblos afrodescendientes, un mapa de esa Centroamérica rural y campesina, pero también un mapa de esa Centroamérica urbana y citadina. Tenemos un mapa de una Centroamérica con rostro de mujer, tenemos un mapa de una Centroamérica con rostro joven, tenemos un mapa de una Centroamérica con rostros de adultos mayores, tenemos una cantidad de mapas que se unen y se traslapan en una sola región. Y cada uno de estos sectores y cada uno de estos grupos poblacionales es la labor del sistema de la integración centroamericana facilitar el trabajo que desarrollan cada uno de los países en la implementación de sus programas y políticas de desarrollo. Esta cantidad de mapas nos definen y definen nuestra identidad y nuestro orgullo, nuestro orgullo y nuestro mestizaje, el cual somos orgullosos, en lo que nos hace que nos amalgamemos en una sola identidad y ser únicos y nos permite, como hemos señalado en la Secretaría General del SICA, continuar amando lo que nos une. Muchas gracias.